Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. La emisora de la familia dominicana. Por espacio para promover a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre, gracias por su compañía en este último día laborable de la semana para nosotros, 30 de octubre del año 2015. Las condiciones climatológicas, el cielo sigue parcialmente despejado. Meteorología apuesta a que habrá lluvia en las últimas horas de la tarde. Bienvenidos a los dominicanos primero, a pesar de que tenemos un solazo. Ah, no, de mañana. El Jarro se pique a mañana. Dice Flavia, me hace señas desde allá, que va a llover mañana. Flavia, me hace señas desde allá, que va a llover mañana. Iniciamos el espacio de hoy para los dominicanos. No importa dónde estén, en cualquier parte del mundo, recuerden su país. El Jaraero, papá. El Filón Video En Higüey, tierra bendita, hay un tipo popular. Él se pasa todo el tiempo, solo cantando un retrato. Él tiene su negocio, vive contento y feliz. Se acompaña con la duda, el retrato inicia así. En Higüey, tierra bendita, hay un tipo popular. Él se pasa todo el tiempo, solo cantando un retrato. Él tiene su negocio, vive contento y feliz. Se acompaña con la duda, el retrato inicia así. El Jaraero, papá. El Jaraero. El Jaraero. El Jaraero. El Jaraero. Música 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 Y hay otros ritmos que realmente es vergonzoso. Y si vemos la televisión, las mujeres están a punto de desvestirse por completo en los programas que más se ven. Unos pantaloncitos que son más altos que lo que son los panties. No tienen nada que esconder. Las mujeres ahora lo que necesitan es dar visión a los hombres que tienen tantas y tantas mujeres gratis, pero ellas quieren que le den dinero para ir a una cama. Y con unos senos grandísimos que solamente falta verle el pezón. ¿Y qué está pasando en nuestro país? La moral y la cívica se fueron al campo un día. Más pudo la moral que el amor que le tenía. Algo debemos hacer. Nuestro idioma no debe desaparecer. Los franceses no hablen español. Aprenda francés si usted va a Francia o busca un traductor. Aquí no. Aquí llega un americano y le tiran arriba y comienzan a hablarle cosas que el norteamericano lo que hace es que abre los ojos. No sabe lo que le dijeron. Pero los haitianos son mucho más fieles a su idioma. Que no es un idioma. Es un desprendimiento del idioma francés que se llama patois. Y algunas veces no se entiende. Pero usted no va a escuchar a un haitiano de ridículo hablando con uno de sus conciudadanos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar una frase en español. La lástima lo que está pasando en este país. Tal vez yo no vaya a ver ningún lo que me queda de vida que a lo mejor no son muchos. Pero me gustaría una sorpresa por parte del gobierno y de las autoridades educacionales o de educación, que es lo correcto, decidan insertar las frases en español que son necesarias. Si quiere aprender inglés, vaya a un instituto francés. Si es inglés, vaya al dominico americano. Pero no haga ridiculeces y que el pabilo de nuestra lámpara se está extinguiendo poco a poco. Pues llegará el momento en que nosotros, esta parte del país, tenga que dar una reversa. Bueno, peor, si damos una reversa, encontramos aquí a los españoles hablando perfectamente en su idioma, que nos entendemos. Pero donde primero se habló español fue en esta isla, cuando desembarcaron en el primer viaje de Cristóbal Colón, después de haber ido en las Antillas Menores, en la isla El Islote, ese mismo, ese mismo. Entonces, de ahí pasaron a Cuba y le pusieron el nombre de Caimán por la forma que tiene Cuba hasta muchos años después cuando finalmente fueron a Cuba. Y aquí, cuando llegaron aquí, pues les dieron el título de Quisqueya. Todavía en el mundo, todavía en el mundo, se habla de Quisqueya, porque también hemos perdido muchas cosas. ¿Cuál es realmente el uso que se utiliza más para definir a nuestra isla? Son muchos. Son por lo menos cuatro, la Hispaniola, Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana. Debía ser un solo nombre. Uno solo. El Congreso Nacional debía reunirse y poner uno solo. Así como es. Vamos a continuar los dominicanos primero. El pilón video. Son por lo menos cuatro, la Hispaniola, Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana. Quisiera verte otra vez, más tus ojos me hacen daño. Y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Perdóname si es que te quiero tanto, porque prefiero decirte adiós. Perdóname si es que te quiero tanto, porque prefiero decirte adiós. Yo quiero verte feliz, sonreír como hasta ahora, sería robarle a la aurora. Los colores que trae el sol. Los colores que trae el sol, porque te quiero tanto, me voy. Hoy, llevo el corazón alegre. No importa que esté llorando, déjame, yo soy así. Quisiera verte otra vez. Quisiera verte otra vez, más tus ojos me hacen daño. Y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí. Perdóname si es que te quiero tanto, porque prefiero decirte adiós. ¡Adiós! Exactamente en la tarde, las 4.21 minutos. Hoy tendremos una tarde especial con voces dominicanas, pero no en la canción, sino voces como la de Juan Llibre, Freddy Mondesí, Manuel Antonio Rodríguez, Rodríguez, Ramón de Luna y Uchi Lora. Ahora, ¿quién más? Eso lo veremos un poquito más adelante. Fidencio Garris también está en la tómbola, la tómbola. Seguimos con los dominicanos primero. Mi hijo Félix Rafael anda por aquí con Doña Idalia. Y lo raro es que se ha pasado un rato larguísimo, porque siempre vienen y pasan como dos o tres minutos y arrancan y se van. Así que, gracias a Félix y a Idalia, para no tener que borrar la Y, no se le puede poner una Y. Y entonces, en un momentito, después se puede decir Idalia. Bien. Aquí está, para la continuación de los dominicanos, primero, Wilfrido Vargas con sus beduinos. A la gente se iba a ella, ya bien lo dijo Lili. Le abren carreteras, se cogen todo el país. Llegan aquí verdecitos, se apunta un papón hay. Hablando como pericos, siempre metiendo la isla. Por lo tanto, apichando Jarrito, lo va a de entrar a volar. El capitaleño busca vivir siempre acotecado. Pero se come la yuca que traemos de encima Tú lo mismo que Wilfrido, deben irse para Tamera Un par de musicitos que no tocan ni una rueda Con mi fuerza y mi poder, yo ando como un perigo Y a todo campesinito yo me lo voy a comer Con mi fuerza y mi poder, yo ando como un perigo Que ningún hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Con mi fuerza y mi poder, yo ando como un perigo Con mi fuerza y mi poder, yo ando como un perigo Desde tiempo inmemorial existe una controversia Y la que gasta su fuerza es diva y la capital Este pecho no conviene a la nacionalidad Lo que a todos nos conviene es luchar por la unidad Solo unidos lograremos alcanzar el bienestar Hacer que nuestra riqueza sean de todos por igual La unidad traerá la paz, la paz que da la justicia La unidad traerá la paz, la paz que da la justicia La unidad traerá la paz, la paz que da la justicia La unidad traerá el norte y sur, la estancia de la montaña Tenemos hombre común, somos hermanos del alma Somos hermanos del alma Estamos en la presentación de los dominicanos primero Desde la emisora de la familia dominicana Ojalá tengamos suficientes días De tener la oportunidad De no dejar escapar Las tradiciones de nuestro pueblo De no olvidar Las voces de los locutores que han pasado Por las mejores emisoras Del país Porque uno se pone A escudriñar Cuán diferencia hay entre los locutores De ahora Los muchachos jóvenes Con un vocabulario Incomprendible Incompresible Además de la música Que tocan Reggaetón Ahí le dicen Hasta que Prefiero no doblar Imágenes Que En un Vehículo de transporte urbano Escuché Y que realmente me Rubbericé No por el hecho De que me dio vergüenza a mí Sino Que el organismo Cambia cuando Escucha cosas como esa Y para No Olvidar Voces De Locutores Que desde 1951 Se inscribieron Y solicitaron Para Hablar Por radio Los Verdaderos Locutores María Gritira Camilo Por ejemplo Tiene el carnet Número Uno Desde entonces Y Ya Debe tener 90 años O más Sin embargo Está haciendo comerciales Lógico Que no hayan Buscado Una de Estas muchachas Que se levantan La falda Y Podrían Dañar A las compañías A las cuales Le hace Un Documental O un anuncio Clasificado O un anuncio Popular O un anuncio Erótico Vamos a oír A Fidencio Garris Nativo De Santiago En el momento En que fue Entrevistado En el año 1946 Como locutor Aunque Su Inclinación Era La narración Fidencio Garris Nativo De Santiago Escuchemos Ya estamos Amigos En la última Entrada del juego Hay emoción En los estantes Las bases llenas Dos outs Vuelo Formidable De lanzadores Una a cero El score Ya lanza El pitcher Viene la bola Es Lidia Sonda Al center full Esta la coge Para adelante Y se la lleva Tres outs Termina el partido Amigos Con una espléndula Victoria Para Presidente De Luz Fidencio Garris Luego vino A narrar A Santiago En ese Entonces Los Narradores Era un grupo De narradores Para las águilas Ibañas Cuando se jugaba En el Parque Trujillo Que era El centro Del hipódromo Que había Donde hoy Está El estadio Sibao Desde entonces Ha llovido Mucho Fidencio Garris Ramón De Lula Vino a transmitir A Santiago A ver Si recuerdo Otros Bueno Me quedo Ahí Porque Fidencio Falleció Hace Algunos años Ramón De Luna Tuvimos el placer De saludarle El martes Pasado En un Centro Comercial De esta ciudad Uno que También Se le pone Mucha atención Con relación Al anuncio De los Automóviles La marca De los Automóviles Este Comercial Ese Automóvil Dejó De producirse Hace mucho Dejando la impresión De sus líneas Maravillosas Ahí va El Hudson El automóvil Más seguro Del mundo Exactamente Hudson Además de su elegancia Es todo garantía Y seguridad Hudson El verdadero Rey de la carretera Ahí escuchamos A Freddy Montesí Buenas tardes Dígale Ah Si Están Congelados Si señor Lo metieron en la nevera De todas formas Muchísimas gracias Vamos Ahora Con Freddy Montesí A escuchar Esa Preciosa voz Por cierto Grabó Antes de su muerte Una Un trabajo Con Poemas Aquí está Freddy Montesí Anunciando La Línea Aérea ALM Si quiere conocer La cartilla Del viajero Empiece Por el ABC Aruba Bonaire Curazao Cuatro veces A la semana Por ALM Antillana Holandesa De aviación Lunes Martes Miércoles Viernes Alegría Belleza Compras Solo 42.50 Más impuesto Ir y volver Con todo el servicio Y la distinción Que al viajero Le da ALM Antillana Holandesa De aviación Aviones De turbo Hélice Tarifa De 17 días Visite su agente De viajes O sus agentes Generales Curacao Trading Company El Conde Esquina Espaillat Teléfono 2 31 70 Santiago 30 De marzo Esquina Máximo Gómez Teléfono 28 36 Bueno Todavía en ese tiempo Se utilizaban cuatro dígitos Nada más Para comunicarse A través de la vía telefónica Con los familiares Hasta llamar para los Estados Unidos Específicamente Nueva York El costo Mensual En ese tiempo Para la telefonía O el teléfono Estaba la compañía dominicana De teléfonos Que era de El gobierno dominicano Y por ende De Rafael Leoridas Trujillo Un contrato Con Codetel Valía Para la instalación Del teléfono Que lo ponía La compañía Por seis pesos Seis pesos Y el costo mensual Era de un peso Con veinticinco centavos Para llamar A Nueva York Que era donde comenzaron A formar Su canya Los que se fueron Desde aquí Y que están allá Para hacer una llamada Si no se podía hacer De allá para acá Aunque sí se podía Pero Uno quería Escuchar la voz De sus familiares Tenía que ir A la compañía De teléfono Ubicada en la calle Bel Air Entre calle España Y Zulibonelli Un almacén Que tiene ahí Ferretería Bellón Ahí estuvo Compañía Dominicana De teléfonos Debía hacer turno Y con los ganchos Cuando le llegaba Su turno Le pedían El número Que usted iba a llamar A Nueva York Le metían los cables Usted hablaba Hasta media hora Y el costo De esa llamada A Nueva York Casi siempre oscilaba Cuando Hablando media hora Entre Treinta Y cincuenta centavos Treinta centavos Y cincuenta Usted podría pasarse Media hora Con su familia Y Claro Todo Estaba A ese nivel Porque una libra de arroz En aquel tiempo Costaba Siete y ocho centavos Siete pesos El regular Y ocho centavos El premium El concho De vehicular Era de diez centavos Partiendo desde La junta De los dos caminos Hasta Gurabito Diez centavos El concho Una libra de carne De res Costaba Diez Centavos Y la de cerdo Costaba Once centavos Si volvieran Aquellos tiempos Claro Tendríamos sueldos Muy por debajo Y ya les dije Que un Un galón de leche Costaba ocho centavos Y lo llevaban A la casa La batata La regalaban Llévele esas batatas Que eso es para Puercos Ahora una libra De batatas Se vende A veinticuatro Pesos Pero Vamos a dejar Eso ahí Vamos a escuchar Aquí en Los dominicanos Primero A don Paco Escribano Nacido En esta ciudad De Santiago En la calle General Valverde Entre Máximo Gómez Y Restauración Paco Escribano El rey Del disparate Ya les dije Que un Un galón de leche Costaba ocho centavos Y lo llevaban A la casa La batata La regalaban Llévele esas batatas Que eso es para Puercos Ahora una libra De batatas Se vende A veinticuatro Pesos Pero Vamos a dejar Eso ahí Vamos a escuchar Aquí en Los dominicanos Primero A don Paco Escribano Nacido En esta ciudad De Santiago En la calle General Valverde Entre Máximo Gómez Y Restauración Paco Escribano El rey Del disparate Presentarse Los Grandes Locutores Para anunciar El aniversario De la voz Dominicana Y escucharemos Las voces Como Pedro Pérez Vargas Guillermo Frometa Y otros Con este Cerraremos Entonces Las voces De Los Locutores Dominicanos Una comparación Del cielo A la tierra Con los Actuales Jóvenes Que están En televisión En radio Y El Internet Nuevas creaciones Musicales De impresionante Belleza Fantástico Refile Coreográfico Del luminoso Colorido Artístico La Iglesia De los Más Consagrados Exponentes De la Banda No Deja De Acudir Cada Día Desde Las Seis De La Ma Hasta Las Doce De La No Este Grandioso Aniversario De La Voz Dominicana Y Como Formidable Aportación Del Histórico Acontecimiento La Más Brillante Colmena Artística Del Continente Adorada Por Todos Los Públicos De América En Su Mejor Derroche De Canciones La Bella Estrella De Su Pantalla Favorita Rosita Quintana Cuando Cuando Busca De Una Blanca Palomita De Peña Espera Hijo Un Dolor Desesperado De Un Inverso Fulcurante En El Esplendor De Cada Presentación La Voz Y El Mensaje Romántico Del Tenor Argentino Daniel Rillo Lobo Hay Corazón De Trinqueza Sabes De Perdido El Que Tu Pera No Tiene Un Remedio De Un Subir El Inspirado Romance De La Ranchera Rica Expresión Musical De México En El Estilo De Un De Su Mejor Intérprete Demetrio González Te Dice El T Boom Te Toba Todavía faltan otros anuncios de Radio Televisión Dominicana y la semana aniversaria. En este trabajo de nosotros tenemos voces como Pedro Muñoz Batista, nativo de Santiago, Juan Bruno Pimentel, nacido en Santiago, Simón Alfonso Pimentón, que fue el locutor antes de escribir las carreras de caballo, Max Álvarez y Billy Berroa, en la producción de su programa La Revista M y B. Rafael Papi Quesada Noel Alfonso Jackie Núñez del Risco Max Reynoso Lorenzo Hernández Grandes voces de la Radiodifusión Dominicana En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Cuatro de la tarde, cuarenta y siete minutos. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte, porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso cada día, más corredores de seguros confían en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted. Así que para cada necesidad, tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país, como el buen vecino no falla. Ven que yo te invito a disfrutar comodidad, hoteles y restaurantes, el reloj con sus campanas, aventura en la mañana y la quietud de sus playas. La belleza de sus gallos, el arroz y sus bananos. Ven que a Montenegri, sí. Ay, yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Ven que a Montenegri, sí. Ven pa' Montecristi. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. ¿Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá o de cualquier parte del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union en Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, la fuente. Teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted, en Colinas Mall y Plaza Ulloa, la fuente. Te esperamos para servirte mejor. En Santiago hay muchas emisoras buenas, pero Radio Amistad ha sido reconocida como la mejor identificada con la familia dominicana. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Estos son los dominicanos primero desde Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Llegó la vía telefónica al fiel oyente de Extramar, Ismael Collado, que está con nosotros aquí. Collado. Aquí estoy, aquí estoy. Tú me estabas conversando sobre el costo de, bueno, hasta de la familia podría decirse, allá en los Estados Unidos. Yo le comentaba que allá en Dominicana la gente pelea cuando compran un aguacate debajo del semáforo o en una esquina al que le está vendiendo porque se consienten como que le están robando porque están pagando 25 pesos por un aguacate. Aquí un aguacate, esos aguacates que venden allá grandes, sí, tienen que pagar 3 dólares, 3 dólares americanos. Y ustedes están pagando menos de un dólar. Sí, así es. Allá. Y una libra de batata, aquí está costando 2.49 y 2.69. Un saco de batata de 40 libras está costando 56 dólares. ¿Y el arroz? El arroz no, el arroz está más barato, esas son cosas más asequibles. Ajá. Un saco de 20 libras, dependiendo de la marca que usted compre, usted está pagando 14.99, si hay lugares que la tienen a 9.99 en especial y así sucesivamente. Pero si sacamos del dólar a pesos, ¿a qué sale más barato? Cien mil veces, todavía en Dominicana se come barato. Inclusive, si usted se va a un restaurante, usted puede comer bien, bien, caliente, fresco y sano, con poco dinero. Sí. En Dominicana, ahí en Santiago, ustedes tienen un pequeño local que a mí me gusta ir. Es algo sencillo, pero se come fresco y bueno. Que le llaman, no sé qué tal en la esquina del monumento, maná del cielo. Ajá, sí. Solamente abren para el lunch. Sí, correcto. Óyeme, usted con una bagatela va y se da una llenura de comida fresca y puede llevar para la casa. Y todavía un poquito más abajo están las, ¿cómo se llama? Las venezolanas, la arepa venezolana. Esa no, no, no estoy ubicado, no sé, pero... Un poquito más abajo. Sí. Pues solamente, ¿cómo se llama? Una pequeña comparación para que usted tenga una idea más o menos cómo andan las cosas con lo que es los productos. Ahora, yo le voy a decir algo, lo que para lo que ustedes en Dominicana, la mayoría, como lo tienen en todo el año, le menosprecian, aquí uno lo desea. Sí. Y uno lo añora. Y es carísimo todo. Sí, sí, sí. ¿De qué ciudad tú me llamas? Hartford, Connecticut. Hartford, Connecticut. Ah, pues, ya tú sabes, Collado, siempre estaremos actuales y gracias por la comparación de precios en territorio norteamericano. Siempre yo lo estoy escuchando. No lo llamo siempre porque no siempre tengo el chance para llamarlo, pero siempre lo escucho. Bien, te agradezco la gentileza de tu intervención. Gracias. Cuídese, recuerdo a la familia porque hay un niño que estaba ahorita. Es mi niño aquí. Sí, quería hablar por teléfono también. Cómo, encantado, Iván. Igualmente. Adiós, adiós. Bueno, eso podría ser un alivio para nosotros, que en Estados Unidos, sobre todo en Conérico, de Hartford, Conérico, quizás nos salga mucho más barato. Buenas, buenas tardes. Ah, qué bueno. Un fiel oyente que sabe valorar lo que significa los principios y los aspectos y todo lo que tenga que ver con una sociedad que merece cambiar todo, todo este sistema de publicidad y comunicación que tenemos a través de las radios y la televisión. Ah, muchas gracias, lo agradezco. Yo quiero, yo quiero, yo nací en el campo. Ajá. Y yo quiero decirle algo sobre lo que acaba de decir el señor. Dígame. Este hombre tiene que ser algún, algún dirigente del gobierno dominicano, sería. ¿Cuál? Porque yo quiero recordarle que para transportarme casi allá de aquí a Nueva York tiene un costo. Sí. Y además, él está hablando de dólares. El nombre, el peso dominicano tiene peso dominicano, no dólares. Sí, sí, sí. Si la moneda dominicana subiera a la par con el dólar, aquí estuviéramos comprando a dos pesos la batata y quizás a menos y el plátano, no tuviera 25 y 30 pesos. Hay que preguntarle a él cuánto ha puesto un plátano en Nueva York. Aquí ahora mismo se habla de la sequía. Aquí hubo sequía más grande que esta. Sí. Que acaba de pasar. Lo que pasa es que la química que han usado para los frutos están dañando los frutos del campo con tanto química, abono y 50 disparates que le ponen a los frutos. El gobierno dominicano pasa toda la semana en el campo en cambio de que haciendo reuniones con los agricultores sin embargo no siembran plátano. Esperaron cuatro años y estamos comiendo los plátanos a 25 y 30 pesos que lo oí en la radio por aquí por este lado, creo que en la radio a mitad que lo estaba vendiendo de la capital, a 25 y 30 pesos. Y el gobierno dando dinero y ayudando a los agricultores toda la semana con la propaganda de la reelección, nada más. Porque yo no había visto un país donde ahora hay estos gobiernos importando plátanos de Costa Rica. Y me dicen que vienen pelados porque allá en Costa Rica son más experimentados con nosotros. Allá usan las cáscadas de plátanos para procesarlas y las de yuca también. Aquí lo mismo pasamos todos los años en propaganda política y no nos dedicamos. Aquí le viene a ver una desalinadora de agua salada de Montecristi para que regalíen todo a esa tierra. En vez de estar gastando dinero en otra cosa, debiera haber una planta desalinadora como la hay en Curazao. Que en Curazao no se da agua tarta ni se da nada y sin embargo, una de las mejores aguas de Curazao es la de la hermosa salada. Es que vive el turismo. Muchas gracias. Pasa buena tarde. Bien, cómo no. Bueno, yo no sé realmente cómo el caballero que nos acaba de llamar cómo encajar el precio de los Estados Unidos con el precio de los que vivimos aquí. Sí, la diferencia es abismal, pero nosotros no estamos hablando, o el caballero que nos llamó Ismael, él no está haciendo comparación de exportación desde República Dominicana a Estados Unidos. Él está diciendo los precios, porque ya habíamos, antes de tirarlo al aire, ya habíamos hablado algo de los costos de los artículos de primera necesidad aquí en el país y allá en Hartford, Conérico. Amigos, el tiempo ya se terminó. Gracias por su compañía, hasta el próximo lunes. Dios los bendiga a todos. Me llaman el negro feliz, porque bailo y vivo al cantar, y que en el amor soy vicioso, truquero para enamorar. Me llaman el negro feliz, porque bailo y vivo al cantar, y que en el amor soy vicioso, truquero para enamorar. Si veo una negra al pasar, quizás que en quisqueña solo hay, le digo con mucho cariño, contigo me quiero casar. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los mil noventa, amplitud modulada, HIJM, Radio Amistad, una emisora con sentido familiar, para alegrar y orientar, siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. Cinco de la tarde en la República Dominicana.